...que suele ser habitual, y otro robo de balón, de Bibero Serol Nava, allá va Rodrigo... ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! Pero ¿de dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido Valenciaga para robar ese balón? ¡Ojo al ataque de Ciudad de Logroño! ¡Va a acabar en la esquina con el gol de Dorado desde la esquina! Esto hace mucho daño cuando intenta remontar. Sí.